¿Dónde está el derecho de la defensa? ¿Dónde está la garantía constitucional? ¿Por qué no te quiso mostrar? De esa manera. Porque por su antojo. Por eso es. ¿No te quiso mostrar la carpeta? No me va a mostrarlo. Es que no me quiso. No me va a mostrar. ¿Por qué motivo, doctor? Solamente me va a mostrar cuando yo le traiga a mi cliente. ¿Y qué garantía yo le puedo dar, le puedo brindar a mi cliente si yo no tengo acceso a la carpeta fiscal? ¿La gente tiene orden de imputación? La detención tiene. Es una orden de detención. Ni siquiera está imputada, me dice ella. ¿Cuál es la garantía constitucional? Entonces, ¿dónde está? ¿Para qué está entonces la Constitución Nacional? ¿De qué manera nosotros vamos a comportarnos así si tenemos fiscales de esta clase? Nosotros tenemos que hacer respetar las leyes. Yo le traigo una carta a poder. Le muestro que soy representante de la señora Olga Celeste Jiménez. Y ella me dice con todas las letras que no va a presentar, que no me va a mostrar la carpeta fiscal. Incluso después, por último, me dice que la carpeta fiscal ya no está más aquí. Que ya llevó a la gente de Asunción. El hecho punible fue aquí. ¿Por qué la carpeta fiscal tiene que irse a otra ciudad? No tiene que irse a otra ciudad. Tiene que estar aquí en Pedro Juan Caballero. El hecho punible ocurrió aquí en Pedro Juan Caballero. Se pueden designar a todos los fiscales que quieran para coayuvar en la causa de un hecho punible. Para la investigación y para poder encontrar los responsables. ¿Cómo es lo que voy a esperar? Voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo que recorrer esto realmente porque necesite ni siquiera imputación por mi cliente. ¿Y cuál es la garantía que me brinda a mí el Ministerio Público al presentarle aquí a ellos y que la misma pueda brindar la declaración de realmente lo ocurrido, del hecho punible, realmente lo ocurrido en ese día? Si es que ni siquiera puedo tener acceso a la carpeta fiscal, ¿cuál es la garantía que va a tener mi cliente? Ninguna. Así de simple.